hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico versus australia estamos hablando del partido amistoso internacional que primeramente voy a darte los horarios de centro américa que va a comenzar a las 12 del mediodía para méxico panamá una pm eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 2 pm argentina 3 pm en españa 5 pm muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de méxico versus australia ok amigos noticias para méxico anoten que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por directives tv sport o por tico es por este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se juega el día sábado 12 de junio del 2021 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de méxico dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes partidos amistoso internacional 2021 bueno amigos noticias está la información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo